Hoy es día de anuncio de dividendos. Estamos aquí en la página dividendos.com.mx Pueden poner esa página como una de las favoritas porque aquí siempre estoy publicando los dividendos de las acciones mexicanas y también de las fibras. Ustedes tienen aquí de manera gratuita un calendario de dividendos. Pueden checar la información para meses anteriores, para meses posteriores. Hay empresas que desde antes ya confirman sus dividendos y aquí ustedes pueden checar toda esa información. Pueden organizar por mes o también por semana. Aquí en la parte de abajo siempre están los últimos 5 anunciados. Y hoy nos toca ver el último anuncio que es el anuncio de Terra Fina. Es una de las fibras que están cotizando en la bolsa mexicana. Y aquí tenemos un pago de .4264 por cada título. Es un pago referente al tercer trimestre de 2023. Es por resultado fiscal. Eso significa que no es exento de impuestos. La fecha de pago es para el 10 de noviembre. Fecha ex derecho para el día 8 de noviembre. Y la fecha límite para comprar y poder participar en este dividendo es el día 7 de noviembre. Recordando que no hay como recibir mitad del dividendo en México. O se recibe el monto completo o no se recibe. Vale, entonces para recibir el monto completo es necesario comprar hasta el día 7. Quien compre del 8 en adelante no recibe el dividendo. Quien vende del 8 en adelante sí recibe el dividendo. Desde que ustedes compren antes del 7 en este ejemplo. Y vendan en cualquier fecha a partir del 8, o sea del 8 en adelante. Con eso ya pueden garantizar el recibimiento del dividendo. Considerando el precio por título de 30.09. El rendimiento trimestral para este pago es de 1.42%. Y en este botón de descargar PDF ustedes pueden tener acceso al anuncio oficial que la empresa emitió a la bolsa de valores. Y aquí tenemos la planilla con el historial completo de pagos de Terra Fina. Es un historial la verdad que no es digamos que muy motivador. Porque su dividendo más alto hasta el momento fue de 2.70 en el año 2018. O sea, ya pasamos 5 años y aún no ha logrado pagar el mismo nivel que estaba pagando en 2018. Es una señal bastante negativa. Siempre me gusta que a cada año sea el dividendo más alto. Y sea el nivel de ingresos y utilidades más altos que la empresa tiene. Esto significa que la empresa está creciendo. No significa que todos los años siempre va a romper su récord de utilidades, de crecimiento, de dividendos. Pero que el año presente sea el mejor año de la historia en dividendos, utilidades y también ingresos. Eso es bastante positivo. Y no es eso lo que tenemos con Terra Fina. Al menos en términos de dividendos. Y algo que es bastante común en empresas que no tienen la capacidad de aumentar sus pagos a largo plazo. Es una estabilización, digamos, estabilización del precio. O sea, el precio se queda en un nivel estable. Puede subir un poco, puede bajar un poco, pero no sale mucho de ahí. Entonces, eso es lo que vemos con Terra Fina. Antes estaba cotizando aquí un poco más de 22 pesos. Cuando todavía estaba en su primer año. Pero después que ya llegó al nivel de 30 pesos en 2014, ya no ha salido mucho de ahí. Bajó un poco, 20 y tantos. Subió un poco recientemente también a 30 y tantos pesos, 33 pesos. Pero ya no pudo ir más allá en relación a su precio, en relación a su evaluación. Y el precio no se comporta de una manera completamente aislada de toda la empresa. El precio, a largo plazo al menos, es un reflejo del crecimiento del negocio, en este caso del fideicomiso. Entonces, los ingresos están creciendo, las utilidades están creciendo, las distribuciones están creciendo. Significa que esa empresa empieza a valer más con el tiempo. Pero si la empresa no logra aumentar sus principales indicadores financieros, entonces, ¿qué podemos esperar de ella? A mí no me sirve, y tampoco a ustedes les sirve, una empresa que siempre está pagando el mismo nivel de dividendo todo el tiempo. Aunque Terra Fina estuviera pagando exactamente aquel mismo dividendo de 2.30, 2.40 todos los años, la verdad no sería una gran cosa, porque una cosa es pagar 2.40 allá en el año 2016-2017, y otra cosa es pagar 2.40 en 2023. O sea, ya pasaron 5, 6, 7, 8. Dependiendo del periodo que vamos a comparar, ya pasaron varios años, y el poder de compra con esos 2.40 no es lo mismo de hace varios años atrás. Entonces, por el tema de la inflación, ¿no? Pérdida del poder de compra que tenemos con el dinero. Entonces, es muy importante cumplir con esa variable de dividendos crecentes. Yo comparto que existe la idea del triángulo de los dividendos crecentes, que es hacer nuevos aportes, reinvertir los dividendos recibidos, sea en la misma empresa o en otra empresa, y también tener o contar con los aumentos de dividendos de la propia empresa. Solo por hacer nuevos aportes y reinvertir dividendos, yo consigo aumentar mi nivel de ingresos pasivos con cualquier empresa, incluso también con renta fija. Ustedes pueden ver un aumento de los dividendos, así como la estrella especial que tiene en los videojuegos de Mario, ¿no? Cuando Mario agarra la estrella, empieza a correr más rápido, se vuelve más fuerte, entonces yo creo que el aumento del dividendo es como un nitro para el coche, es como un algo a más que va a acelerar el proceso de crecimiento. Y aparte, las buenas empresas suelen aumentar los dividendos también a largo plazo. Porque para invertir en una empresa que siempre está pagando el mismo yield o siempre está pagando el mismo monto a cada año, si Terrafina, por ejemplo, siempre estuviera pagando el mismo monto, entonces ya podría, tal vez, considerar invertir mejor en renta fija, porque aquí en la renta variable existe una fuerte posibilidad de la variación de los precios, algo que ocurre diariamente. Y una empresa que no tiene la capacidad de aumentar sus ingresos, sus utilidades a largo plazo, y tampoco los dividendos, posiblemente, en algún momento esa empresa será mal vista por el mercado. Y eso puede afectar el precio, entonces no me sirve recibir siempre un mismo nivel de dividendos todo el tiempo, pero si el precio está bajando también a largo plazo. Y esto es algo que cuando entendí, empecé a buscar entonces empresas que tienen la capacidad de crecimiento, principalmente en ingresos, utilidades, y también en dividendos. Hablando de dividendos, vimos que no tiene una historia así tan animadora. Y hablando de sus utilidades, mirando su FFU, que son sus fondos de operación, no va a lograr en este año la mayor utilidad de su historia, posiblemente no, de acuerdo con los números que ya ha reportado hasta ahora, hasta el tercer trimestre. No va a quedar así tan abajo también, va a tener más o menos aquí un 2.2 mil millones de pesos, considerando aquí los cuatro trimestres, es lo más probable, y va a quedar un poco por debajo de los 2.4, 2.5 que ya ha logrado aquí en el año 2020. Y es bastante curioso que un año donde tuvo una crisis general y mundial fue el mejor año de la historia de Terra Fina en términos de utilidades. Eso sería todo. ¿Ustedes invierten en Terra Fina? Comenten aquí abajo. También no se olviden de dejar aquí un like y también suscribirse en el canal. Nos vemos en los siguientes videos. Adiós y un abrazo.